...de igualdad de género, como históricamente la cultura ha venido fomentando, desde la cultura popular, pero también la cultura culta, ha venido fomentando muchas formas de desigualdad, y un pequeño sector cuestionando, cuestionando estas desigualdades. Voy a compartir pantalla, y bueno, agradezco su presencia, 64 personas, qué bien, yo le he comentado a Gabriela que en mi universidad habríamos menos gente, sobre todo en una época pre-vacaciones o pre-puente, y qué bueno que aquí esto no se ha dado. Vamos a trabajar un primer recorrido temático en el tema de las masculinidades, la idea es que esté articulado a lo que han estado viendo antes, y más o menos a la mitad de la presentación, un poquito más, haríamos una pequeña pausa como para decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo desde la parte de difusión cultural, desde las distintas artes? Tanto en cómo desde ese campo se viene alimentando desigualdades, o se vienen presentando diferentes desigualdades, o viceversa, cómo se vienen cuestionando, se podrían cuestionar más. Todavía no aparece en pantalla, coloco una imagen, no se ve, ¿verdad? Coloco una imagen pre-vacacional, aunque yo ponerme mi cara en casa, no suelo visitar playas en Semana Santa, al contrario, me voy a ciudades pequeñas y es que logro salir, con el título y un primer planteamiento con los objetivos que vienen en el programa, y los temas que vienen en el programa. No está queriendo... Dejo de compartir y vuelvo a compartir, vamos a ver. Parece que ahora sí. Los temas que veríamos desde las masculinidades, ya son algunos temas que han visto ustedes, pero desde las masculinidades, el tema de las desigualdades jerárquicas, todavía no está compartiendo, ¿verdad? No. ¿Quieres enviar los archivos y los compartimos? A ver, segundo. Intento, ahí creo que va. El tema de las desigualdades jerárquicas, la violencia por razones de género desde los hombres, las masculinidades positivas y alternativas, corresponsabilidad y cuidado, y el potencial del trabajo cultural y desde las artes. Ahora sí se está viendo, qué bueno. Esta es la escena que les decía. Si no vamos a ir a la playa, por lo menos nos la podemos imaginar. Ahí ustedes pueden ver el pico de Orizaba atrás, puesto que les estoy hablando desde Jalafá, Veracruz. Aquí y ahora, ¿quiénes nos tienen aquí? En varias de las conferencias que hemos podido dar, en varias de las reuniones que hemos tenido, sale la frase, bueno, ¿quiénes nos tienen aquí? Bueno, pues, la protesta de las mujeres jóvenes, que no es solo desde 2020, sino desde antes. Esta protesta que a la UNAM, igual que a otras instituciones, la pone contra la pared. En el Zócalo pusieron vallas casi impenetrables. Entonces, realmente, ¿son ellas las que nos tienen aquí? O es la persistencia del patriarcado. Creo que esa es una pregunta pertinente. Si ya el patriarcado no existiera como tal, si los hombres, como colectivo, estuvíamos entendiendo, quizá no estaríamos aquí en este momento. También nos tiene aquí la pandemia. El diario de la pandemia rescato este texto. El futuro era eso. Mirarlo todo sin tocar nada. Ahora, verse al espejo es leer la primera línea del mundo. Y pongo esta imagen que me gusta mucho, de Darío Lanza, porque la uso mucho para los talleres de género, porque finalmente subir estos escalones de la perspectiva de género, permiten no solo ver la realidad con otra mirada, sino verse a uno mismo o a una misma. Son dos planteos iniciales. Y aquí están los temas. Y está el objetivo, que no lo voy a repetir. Dos trivias previas, que no son tan trivias. ¿En qué se parece la narrativa a un bisturí quirúrgico eléctrico? Busqué algunas imágenes del bisturí eléctrico y me encontré esta. Es una escena de una vasectomía, por cierto, muy ad hoc para el tema. En un país donde por cada 25 mujeres que se hacen la oclusión tubaria para no tener hijos, hay un hombre o dos. Más o menos la proporción es esa. Y otra. ¿Qué tienen en común estas cuatro mujeres importantes en la historia? De Hipatia, de Alejandría, como una de las precursoras de la ciencia, las matemáticas, entre otras. Simone de Beauvoir, que sí la habrán escuchado. Frida Kahlo, Marie Shelley, que escribió Frankenstein y Malala. A medida que vayamos recorriendo, veremos la respuesta a estas dos trivias que no son fáciles. Esta es interesante. Esta me gustó mucho, la solución. Y otra. Esta ya no es trivia. ¿Qué hacemos los hombres ante los retos de la transición de género? Una transición que ha venido empujando desde hace siglos, que se concreta con la lenta, tardía tendencia a otorgar derechos a las mujeres. Cuando yo nací, las mujeres en México aún no votaban ni podían ser votadas. Aún tenían que pedir permiso al marido para trabajar. Y realmente en lo que es el ciclo de la historia me parece realmente muy poco tiempo. Y el proceso de lucha por mejores condiciones para las mujeres y derechos está avanzando cada vez a un ritmo más rápido. Y los hombres nos estamos quedando atrás como colectivo. Obviamente hay mentes muy claras, hay hombres muy avanzados, hay algunos con marco teórico, otros sin marco teórico, pero que sí desarrollan relaciones de mayor igualdad con las mujeres. Entonces, vamos a trabajar un poquito esta temática del género desde el lado de los hombres. Un campo que sería difícil de imaginar si no hubiera existido previo tanto el feminismo académico como el feminismo activista. Y que nos han otorgado toda una serie de posibilidades y lentes y categorías para poder analizar también la masculinidad como algo con lo que no se nace, sino que se va aprendiendo. Ejemplos. Me gusta mucho tomar ejemplos de la vida cotidiana. Día de la bandera, último gobierno de Peña, último año de gobierno de Peña Nieto, entre la cadete 1 y 2, la cadete 1 y el cadete 2. Ustedes pueden ver que está cayendo como regla un cadete. Se puede apreciar en la foto. Y ahí está en el suelo. Cae de frente sin meter las manos en la plancha del zócalo. No sabemos a qué hora salió de su casa, si se ayunó o no desayunó. Qué temperatura había a pesar de ser febrero. Esta escena la retomó el primer hombre de la nación, 10 de febrero, y dijo esto. Déjeme compartirles lo que he aprendido de las Fuerzas Armadas. Y aquí los jóvenes cadetes que están presentes lo conocen mejor que yo. Pero caer así, de mano firme, serena, sin meter las manos, sin doblarse, que tiene toda una connotación cultural, no es más que señal precisamente de ese carácter, de ese valor, de esa gallardía, de ese coraje que distingue a las Fuerzas Armadas. Y remata, haberlo hecho de otra manera era caer sin honor. Había que hacerlo de esa manera. A mí me parece tremendo, en pleno siglo XXI. Meter las manos para no golpearse es caer sin honor. Le di seguimiento a la nota y a este joven se le diagnosticó traumatismo cráneo encefálico leve, esguince de cuello, fractura bilateral de cóndilos, esta parte de la mandíbula que entra al cráneo para que pueda funcionar, fracturas múltiples, pérdida de dientes, una contusión de dos centímetros en el mentón y dos meses de recuperación y posible afectación en la alimentación y el habla. Pero cayó, como todo un hombre, en el siglo XXI. Y esto tiene que ver con la incorporación de la masculinidad, la incorporación incorporis. Es interesante, en el cuerpo, que uno pensaría que puede estar en los genes. Obviamente en los genes lo que están son los reflejos. Yo si me desmayo tengo el reflejo de agarrarme de una silla, de una mesa, o por lo menos meter las manos. Vean este soldado inglés, este guardia inglés. Está la reina pasando visita. Y él logra desmayarse también como regla sin soltar el arma. Ese es el grado de domesticación del cuerpo que se da en las instituciones totales. Otro ejemplo de una institución total. Un joven argentino le toca la mala suerte de tener que hacer servicio militar en el extremo sur del país. Se convierte en uno de los elementos de la escala más baja dentro de una institución total, una institución militar. Está en invierno, lo maltratan mucho, no logra adaptarse ni a la comida ni a la dormida. Y a las pocas semanas le manda esto a su novia. Esta declaración, según él, de amor. Te amo, si te portas mal, todas son para vos. Esto en la Argentina y en México ya constituiría el delito, un delito de amenaza. Y no es capaz él de hablar de detrás de esta máscara de la amenaza y de la violencia. No es capaz. Al contrario, manda esta imagen, incluso la pistola con balas. Y no puede decir, me siento muy mal, me están tratando muy mal, te extraño, temo perderte. Mucho menos tuvo la capacidad antes de irse a decir, bueno, tomémonos un break, como dicen los jóvenes ahora, y al año vemos cómo nos va. Sino que se pone la máscara de la violencia. En mi trabajo de casi 19 años de trabajo con hombres, atrás de la violencia, generalmente hay este tipo de situaciones. Soledad, tristeza, miedo, que no justifican la violencia. Pero hay otras emociones más sustantivas, más profundas. Entonces, esto no está en los genes. Lo que está en los genes es, bueno, todo lo que conforma mi cuerpo. Pero estos aprendizajes sobre lo que es ser hombre parían de región en región, de época en época, lo urbano, rural. Incluso hay patrones levemente diferenciados por familia. Vemos patrones distintos, incluso en las trayectorias de estudiantes. No lo mismo ser un estudiante de ingeniería, de derecho, a ser un estudiante de artes, por ejemplo. La masculina se va incorporando, incorpora nuevamente a través de la socialización compuesta por procesos educativos formales, pero muchos de ellos son informales, a través de presiones y de límites. A través del contacto con los medios de comunicación. ¿Cómo consumo yo una película de acción, por ejemplo? Dice Guitet Hartog, de Canadá, que las películas de acción son generalmente películas de violencia. Pero le llamamos de acción. ¿Por qué están tan de moda los superhéroes, por ejemplo? Y aunque tenga que estar repitiendo los guiones y ir sumando en una película superhéroes que vienen de otros lados. Porque ahorita el estreno de, ya no fue Godzilla y King Kong, solitos tienen que juntarlos y se plantea como película de acción. Entonces, dentro del consumo cultural, ¿qué es lo que nos está llegando? ¿O qué tanto nos llegan otro tipo de imágenes con respecto a los hombres, las mujeres y la relación entre ellos y ellas? ¿Alguien identifica el origen de esta frase? La primera visión del trabajo es la que se hizo entre el hombre y la mujer para la procreación de los hijos. Y hoy puedo añadir el primer antagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia. Y la primera opresión de clases con la del sexo femenino por el masculino. En el chat quizá puedan poner, ¿alguien identifica la fuente de esta frase? ¿Dónde está el chat? Ya no lo encuentro. Aquí está. Abajo. A ver. Los chats están abajo en una barrita. Sí, ya, ya. Pero estoy viendo a ver si alguien... Exactamente, Alejandro León. Aquí no damos premios a Alejandro León, pero es Fedeico Engels. Mucho tiempo antes del feminismo formalmente, aunque las mujeres ya lo venían denunciando también. ¿Quedó esto? Dejen reducirlo. Entonces, aquí está la división sexual del trabajo, que es un tema que ya vieron. ¿Qué rol jugamos, qué papel jugamos los hombres y qué beneficios nos genera esta división sexual del trabajo? Hay una versión como más light de esta división que habla de los roles y las normas en donde, bueno, yo de repente los sábados puedo cocinar, por ejemplo, pero eso no altera necesariamente la división sexual del trabajo que vivo en mi familia. Entonces, lo que queda más profundo es la división sexual del trabajo y lo que llamamos el sistema sexo-género. Un sociólogo, Pierre Bourdieu, no la veo completa la pantalla. Dice, la masculinidad prescinde de cualquier... Aquí me está tapando la propia pantalla. Dice, ¿cómo es que se impone como neutra y no siente la necesidad de enunciarse? Esto de que lo masculino es la medida. Yo que vengo del campo de la salud, el cuerpo humano era el cuerpo masculino, el que pintó Leonardo da Vinci. Entonces, el cuerpo femenino se interpretaba a partir de lo masculino y los ovarios eran una variante de los testículos, por ejemplo. Era evolutivamente una derivación de la norma masculina. Entonces, el cuerpo femenino visto como débil y de ahí toda una serie de interpretaciones que llevaron incluso en los nacimientos de la psiquiatría a colocar el malestar de las mujeres, por ejemplo, en la variante de la llamada histeria, en la matriz de las mujeres. Esta explicación biológica de lo que pasaba en la salud mental de las mujeres. Continúa Bourdieu, el orden social funciona como una inmensa máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación en la que se apoya. Es la división sexual del trabajo, distribución muy estricta de las actividades asignadas a cada uno de los dos sexos, de su espacio, su momento y sus instrumentos. Y completo la imagen. Esta imagen que decía yo podría ser una imagen de Semana Santa. Bueno, esa es la imagen completa. Así funciona el patriarcado, a veces muy visible, a veces metido hasta el tuétano de nuestros pensamientos, de las relaciones incluida en las representaciones que se hacen las propias mujeres. El patriarcado no es solo algo que afecte el pensar, el sentir y el actuar de los hombres, sino también de las mujeres. Esto se va articulando, se va cristalizando, sobre todo en el paso hacia la adolescencia, donde se va restringiendo la expresión emocional. Tiro por viaje, cuando trabajo con hombres, aparece alguno o dos, en donde el mensaje de los hombres no lloran le llegó siendo bastante pequeño. Los hombres no tienen miedo y los hombres tampoco muestran ternura, salvo el 14 de febrero, que llegó con un oso así enorme a la casa de la novia. Se limita el autocuidado, pero también el cuidado de los otros. Se estereotipa la conducta sexual, se van registrando roles y conductas. Y esto, esta diapositiva ya tiene 20 años, sigue siendo válido para un gran sector de los jóvenes, en donde quizá en una familia más o menos igualitaria, se van desprendiendo por la presión de pares a una serie de actitudes y formas de hablar que muchas veces son enmascaradas porque lo que está de fondo quizá es otro tipo de emociones o pensamientos. Muchos de estos jóvenes ya son factor de riesgo para las mujeres en el embarazo no deseado, las ITS, las infecciones de transición sexual y distintas formas de violencia como aparece en el noviazgo. Y se va cristalizando y de pronto es muy difícil volver a flexibilizar cuando ya se da en la etapa adulta o antes, por ejemplo, las relaciones de pareja o los embarazos, por ejemplo, la paternidad. Para muchos hombres es todo un reto el tener que flexibilizar con una serie de nociones y en todo caso se les prende más el chip de proveedor y consiguen un segundo trabajo antes de entrar a ese ámbito de lo que significa la crianza corresponsable. Esto lo ha sistematizado el Instituto Promundo que trabaja en muchos países de Latinoamérica en una noción que viene de la literatura, más bien de la cultura norteamericana que es la caja de la masculinidad en donde alguien te puede decir oye, ¿qué tan metido estás en la caja? ¿o qué tanto ya te ha salido de la caja? Y la caja está compuesta de varias cosas. La autosuficiencia. Yo me valgo por mí mismo. Quizá esto no sea tanto para nosotros que estamos aquí, habría que ver que tanto, pero pensemos en nuestros papás, en nuestros abuelos. Yo puedo solo. Yo recuerdo mi papá se perdía en una ciudad y torturaba mentalmente a mi mamá tratando ella de desentrañar un mapa antes de pedir ayuda. El ser fuerte físicamente, pero en la parte emocional no es tanto fortaleza emocional, sino más bien dureza o inexpresividad. El atractivo físico es importante, manón troco, para no parecer metrosexual. Los roles rígidos, idealmente, esta herencia de mamá en la casa y papá en el trabajo. La heterosexualidad, que podría ser parte de la diversidad sexual, pero rematada o remarcada con la homofobia. La homofobia como una forma de reafirmar la heterosexualidad. Y ahí podemos ver en mi generación y en generaciones más jóvenes en el ámbito deportivo, la forma en que la homofobia se convierte en una forma de camaradería entre los hombres, en los estadios, gritándole al portero contrario. Y los comentaristas de televisión dicen, no, pero eso es tradición mexicana, no es homofobia. La hipersexualidad, darme cuenta, hace unos cuantos meses cuando vi la serie Merlí, que los jóvenes en Barcelona siguen usando frases que yo escuché en la secundaria como cualquier hoyo es trinchera cuando están en la posibilidad de que esa noche pueda haber relaciones sexuales y no sabe uno de ellos con quién y otro le contesta cualquier hoyo es trinchera. La mujer como hoyo, como trinchera para ejercer mi sexualidad. Yo me fui como con Dorito hacia atrás cuando escuché esa frase del grupo de jóvenes barceloneses del siglo XXI. La agresión y el control, que más bien sería la violencia y el control y el ser proveedor como un elemento constitutivo de la masculinidad y que cuando no se puede proveer entra en crisis todo el resto de la caja. Una segunda parte del estudio trata de analizar las consecuencias de la caja de la masculinidad en diversos problemas de salud pública e incluso de asesorar los costos y los costos de la caja masculina de lo que pudieron medir con lo que se gasta en un año en atender a los hombres por problemas de accidentes, adicciones, violencia, suicidio, depresión y no me acuerdo cuál otro problema con lo que se gasta en un año se podría enviar a toda la carrera universitaria a 900 mil jóvenes hablando de universidades. Entonces los hombres caminamos dice Elizabeth Baditer lo dijo hace casi 25 años caminamos en una tablita muy estrecha entre la misoginia no parecer vieja o no ser vieja pareces vieja y la homofobia parecer gay maricón todas las palabras que tienen que ver con esto y eso nos va restringiendo me acabo de encontrar un texto uno de los primeros textos de masculinidades si gustan lo subo en un rato al chat que se llama masculino femenino y neutro de Joseph Vincent Márquez y él dice todo el mundo todo toda la realidad es neutra y en cada cultura de pronto se van colocando elementos como son las carreras ¿quién dijo que las ingenierías son solo para los hombres y la enfermería solo para las para las mujeres? Esas son atribuciones culturales que se van colocando y que han costado mucho transformar el color rosa uno ve una película hindú y los hombres están de rosa o de naranja cuando visten de gala es lo que es la llamaría también la arbitrariedad cultural en otro intento de poder saber los costos para los hombres también y para las mujeres de esta masculinidad para la Organización Panamericana de la Salud produjimos este este estudio junto con un equipo bastante amplio e internacional para tratar de ver cómo se refleja en la salud esta cuestión de la masculinidad y una primera conclusión es que los privilegios que damos los hombres seguimos teniendo privilegios y bueno ya ustedes vieron los datos de la desproporción en los cargos de autoridad en la en la en la en la UNAM no sé cuándo México vaya a tener una una presidenta actualmente tenemos la Cámara de Diputados más paritaria de la de la de la historia pero ha costado muchísimo es cuesta arriba para las mujeres ahí está el techo de cristal que no se logra romper totalmente pero los hombres pagamos el costo en la salud estos privilegios tienen su contraparte en el tema de la salud y en la pandemia se ha visto también entonces hay costos evidentes para la salud de las mujeres de las masculinidades de otros hombres y para uno mismo recuperando una triada que planteaba Michael Kaufman de Canadá para el tema de la violencia haciendo un análisis de datos buscamos las causas donde hay mayor desproporción de muertes entre hombres y mujeres esto para el continente americano todo incluyendo Estados Unidos y Canadá Caribe y aquí vemos las causas en donde hay más mortalidad masculina en diabetes problemas cardíacos temas como derrames cerebrales estamos bastante parejos pero en muertes violentas vean homicidios accidentes viales los suicidios los ahogamientos hasta abajo y la exposición a fuerzas mecánicas que son los trabajos los trabajos más mortales más peligrosos los hacemos los hombres hay una desproporción tremenda en asuntos ligados al consumo de sustancias cirrosis consumo de drogas y consumo de alcohol gran parte de la cirrosis tiene que ver con alcohol y el VIH SIDA y del lado de la columna más clarita también están presentes los hombres que una mujer asesine a otra mujer es noticia de cinco columnas y ahí están los feminicidios entonces no es para decir ay nosotros los hombres morimos más que las mujeres sí pero nos matan otros hombres no nos matan las mujeres y a las mujeres las matan en general los hombres los accidentes viales no se registra quién iba manejando los pocos datos que pudimos conseguir muestran que en una gran proporción son los hombres los que venimos manejando cuando ocurre un accidente vial entonces esta es como una llamada de atención no es para sernos las víctimas del siglo XXI sino para decir bueno este patriarcado y esta construcción de la masculinidad hegemónica tiene un efecto también para nosotros y es un efecto diferencial porque hay diferentes vulnerabilidades que se pueden agregar y este es un concepto de la interseccionalidad también nos lo regala el feminismo académico hay diferencias entre hombres en cuanto a su vulnerabilidad por ser pobre al ser migrante cada vez hay más mujeres migrando también ser joven el ser joven es un riesgo en nuestro país en todo el continente en Brasil en Honduras es un riesgo hay muchas demasiadas muertes jóvenes ser indígena o afrodescendiente en un país que clama no ser racista y si lo es no ser heterosexual o no parecer lo suficientemente estar enfermo o tener una discapacidad y estar desempleado que es quizá uno de los elementos más cuestionadores de lo que es la masculinidad y obviamente muchas de estas vulnerabilidades aparecen por ejemplo en el estudiantado de la UNAM ¿cómo podríamos narrar esto? ya yéndonos un poco a lo cultural ¿cómo lo podemos narrar? de otra forma aquí están las estadísticas creo que no puse aquí está antes de narrarlo de otra forma si lo vemos a lo largo del curso de vida aquí están las causas de muerte a través del curso de vida de los hombres vemos que a partir del grupo de 5 o 14 años ya empiezan a aparecer los accidentes la violencia el ahogamiento y esta tendencia se mantiene prácticamente hasta los 50 años agregándose el VIH-Sida y aparece también la cirrosis hepática como segunda causa de 30 a 40 a 99 años después ya empiezan a dominar las enfermedades que son bastante más comunes con las mujeres pero el caso es que el sexo fuerte decían antes el 29% de los hombres muere antes de los 50 años casi uno cada 5 pero es 20% de cada 5 hombres muere antes de los 20 años y en el continente las mujeres tienen una esperanza de vida de 5.5 años más que los hombres y esto es cuestionable totalmente o cuestiona totalmente toda esta noción de la fortaleza del hombre la debilidad de la mujer y es bueno algo que los hombres tenemos que empezar a atender ¿cómo lo podríamos narrar desde la literatura? JJ Millás en la vida a ratos dice la pregunta es un lunes él va estableciendo un diario y se pregunta muchas cosas ¿tengo un cuerpo o soy mi cuerpo? la respuesta varía con la edad de joven tienes un cuerpo al que conduces alocadamente como corresponde a la enajenación propia de esos años lo da por hecho lo pones a 180 por hora lo pasas de revoluciones y casi siempre te responde durante esa época la identificación entre tu cuerpo y tú no es demasiado alta la misma que tienes con un juguete o con un coche tu juguete se puede estropear o tu coche se puede envejecer pero tú sigues ahí rompiendo la pana como un tío no sé rompiendo la pana si es como echando desmadre pero alguien que tenga raíces españolas nos podrá aclarar quiere decir que no crees en la muerte pero a medida que pasan los años misteriosamente uno se va convirtiendo en su cuerpo un día te levantas de la cama caminas hacia el espejo te miras y la revelación te alcanza de golpe yo soy mi cuerpo yo soy esto soy mi continente y mi contenido todo a la vez si un texto literario no pudiera verse a sí mismo caería en la misma conclusión mi contenido es mi forma de modo decíamos que a partir de esta edad el cuerpo deja de ser el vehículo del yo para convertirse en el yo del vehículo una revelación que acojona este texto por ejemplo lo pude compartir con estudiantes de maestría de psicología y cuando le pregunto a las mujeres si es la misma experiencia me dicen que no porque el tema de la reproductividad va marcando también la historia de las mujeres el tema de la primera menstruación y las que siguen el tema del riesgo embarazo o el embarazo el tener hijos el tema de la de la menopausia que es mucho más 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 marcada y más clara en las mujeres los hombres también pasamos por algo parecido tiene hasta tres nombres climaterio masculino andropausia y menopausia masculina pero para nosotros es como otra 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 situación que ni siquiera problematizamos salvo cuando tiene que ver con la pérdida de la función sexual vemos como desde la como desde el arte podemos establecer un diálogo con lo que también la ciencia de la salud pública nos está dando viene la semana santa si pudiera recomendarles una película les recomendaría esta como para reforzar el tema la máscara en la que vives ahí está otra vez la metáfora de la de la máscara es el mejor documental que conozco hecho por una mujer ya había hecho una película sobre sobre las mujeres y su representación en en los medios de comunicación que es muy bueno que se llama Miss Representation con Miss con dos dos S como si fuera Miss Universo Miss Representation mal representada y este documento sigue el curso de vida y va mostrando toda una serie de mandatos que vamos incorporando a los hombres sus consecuencias pero también los bolsones o los espacios en donde se va generando una historia alternativa aquí estamos la triada de la violencia masculina que originalmente ideó Michael Kaufman en donde agregamos también la violencia en azul no solo hacia las mujeres sino hacia la infancia adultos mayores la población de la diversidad sexual personas con discapacidad indígenas del lado derecho la violencia entre hombres la guerra en contra del narco tanto el narco como la guerra en contra del narco tiene una cara eminentemente masculina que va generando nuevas opciones de quizá vidas con poder pero aunque sean cortas realmente es una cuestión muy dramática en términos de lo que es la masculinidad y finalmente la violencia hacia uno mismo en el cuidado de la salud diferentes riesgos y el tema del suicidio como un marcador claro de como los hombres no sabemos pedir ayuda en intentos de suicidio las mujeres de cada diez intentos de suicidio casi la cuarta parte son hombres y tres cuartas partes son mujeres en el intento de suicidio en el suicidio consumado es totalmente lo contrario no podemos pedir ayuda y el suicidio es un marcador de ello la violencia hacia las mujeres esta es una de las formas radicales que las mujeres en Jalapa han ido ideando para mostrar el tema del feminicidio que ya se mantiene atroz y no no está disminuyendo y hay pocos hombres que estemos activos en la denuncia y sobre todo en la prevención de esto la campaña Me Too puso en evidencia toda una serie de situaciones de acoso sexual aquí en el parlamento europeo en una época en donde las denuncias se mantenían secretas en donde en secreto se le restringía el salario los aumentos de salario a los hombres denunciados y sus posibilidades de subir en el escalafón y las mujeres dijeron no es suficiente igual que en la UNAM igual que en la UNAM de Veracruz lo interesante es este hombre joven ella dice Me Too y el hombre joven dice sí y es mi responsabilidad también no basta con decir no pues yo nunca he acosado pero sí he observado como otros acosan y no he hecho nada al respecto también es mi responsabilidad hacer un tipo de trabajo en relación con los otros hombres no quedarme callado ¿Qué tienen en común estos hombres? Ubíquenlos Weinstein productor de cine Polansky famosísimo director de cine que no puede rezar a los Estados Unidos por un tema de abuso con una adolescente nuestro máximo cantante histórico el rockero un rockero que se suicidó todos denunciados por formas de acoso y abuso sexual y todos del campo de la cultura muy prestigiados y el campo de la cultura entonces no hay campo si nos metemos a lo que pasa en los hospitales lo que denuncian las internas y residentes y enfermeras la situación es bastante parecida este hombre dice bueno yo me manifiesto en contra de la violencia hacia las mujeres y cuando se le pregunta a Rebeca Ruiz de Mashable ¿Qué podemos hacer los hombres? Bueno escuchar a las mujeres hablar con otros hombres acerca de la problemática sobre todo con los jóvenes alzar la voz cuando detectamos el problema y fortalecer el trabajo educativo con niños y jóvenes que es muy parecido a lo que desde la coordinación de igualdad de género de la UNAM estamos planteando como trabajo hacia los hombres ¿Qué hacer? ¿Botones de pánico? A mí me dolió me sorprendió mucho en una de las pocas invitaciones para hacer algo en la UNAM en la facultad de medicina enterarme que en la facultad de química había botones de pánico en los baños de mujeres ¿Cómo en mi universidad? Botones de pánico y bueno justo antes de la de la de la cuarentena hubo una situación tremenda también en la facultad de trabajo social de la de la UNAM ¿Segregar? Ustedes viajan más en metro que yo ¿No será posible? Quizás es una medida temporal las dos son medidas temporales necesarias de a veces de vida vida o muerte o en cuanto a la la sexualidad de las mujeres pero yo y creo que todos aquí apuntamos a que podamos viajar en el transporte público como quizá lo habrán visto en otros países hombres y mujeres conviviendo sin problema ¿Por qué? Porque en el metro quiero ir respetada no segregada dice esta joven y esta niña esta adolescente quiero salir de mi casa sin miedo a no regresar y bueno eso nos lleva a pensar en todo lo que es aquí no es el ciclo de la violencia en términos de la violencia con la pareja sino el ciclo a lo largo del curso de vida como haber sido objeto de violencia a veces y con una frecuencia muy alta se convierte en predictor de ejercer esa misma violencia que observé de niño cuando soy adulto tanto a los menores como a los papás y ¿qué papel juegan los medios los grandes medios de comunicación en esto? Hay más restricción en torno a las escenas de sexualidad y prácticamente no hay restricción en cuanto a las formas de violencia Una de las medidas a partir de la ley por una vida sin violencia ha sido la reeducación de hombres esta imagen de repente causa polémica tomémosla simbólicamente es una imagen de un pintor que se llama Pellamorsky de la República Checa y lo que aprendemos o lo que aprenden los hombres en nuestros programas es ponerle un bozal a la violencia poner detener detectar las señales de pensamiento las señales emocionales las señales corporales a tiempo como para retirarse antes de hacer una violencia que en el 99% de los casos deja luego arrepentimiento vergüenza cruda y toda una serie de consecuencias pero no pensamos que esto sea suficiente es un primer paso ver de qué forma se puede tener la violencia pero tenemos que ir mucho más profundo y en ese sentido el contacto con el Instituto UEM de Costa Rica nos ha venido inspirando muchísimo porque en el Instituto UEM se trabaja el malestar de los hombres junto con la violencia así es que que existen en nuestra vida hay otros malestares en la relación con la pareja en relación con los hijos con el trabajo con la salud con las adicciones la sexualidad hay una concatenación de situaciones que de pronto no sabemos cómo comentarlas con otros hombres y mucho menos pedir ayuda entonces esta metodología tanto la metodología de reeducación como esta metodología estamos viendo la forma de adaptarla también a las necesidades de la UNAM y queremos contar con todo el ámbito digamos de la difusión cultural para apuntalar esto y no solo esto sino la promoción de la igualdad sustantiva también con hombres vean un ejemplo cultural es muy fácil encontrar el machismo en las canciones rancheras en la música del narco se las iba a poner en vivo pero aquí vamos con esta vean esta canción cada movimiento que hagas cada promesa que rompas cada sonrisa que finjas cada parte que reclames te estaré vigilando cada respiración que tomes cada movimiento que hagas cada paso que des te estaré vigilando no puedes ver que me perteneces y claro el exitazo del 83 premio Grammy cantado por la policía de polis es interesante esta pieza porque es una canción de control ayer mismo uno de los participantes de las comisiones de género dijo ah yo pensaba que era una canción romántica yo también yo hasta la bailé porque sonaba así como de mucha como cercanía es una canción sobre control y solo hay una parte donde el cantante Sting dice desde que te fuiste estoy perdido sin rastro sueño las noches y solo puedo ver tu rostro miro a mi alrededor pero no te puedo reemplazar siempre estoy llorando nena por favor hay que interesar que contraste con lo que está diciendo con la máscara del control se le preguntó a Sting en qué contexto había compuesto esto él dice bueno ella me dejó me dejó mi pareja de esa época y esto lo compuse cuando ella empezó a andar con otro hombre se prende el tema de los celos y el control que es uno de los grandes temas que trabajamos con hombres aquí desde hace 18 años en el programa Hombre Responsabilizando Su Vida nos dicen los compas de Costa Rica que le llaman a los celos el ladrón de la paz el que me roba mi paz claro una persona que está oscilando entre el dolor no asumido y el control no tiene paz ya están los temas otra imagen de Morsky vean el arte cómo puede ser tan explícito el tema de los celos el control la pretendida superioridad por encima de las mujeres la autoridad y atrás de eso pues es un hombre que no sabe ni qué hacer consigo mismo que no sabe que coloca todo el peso de su bienestar en otra persona que ni siquiera se plantea ir a un taller de autoestima o de inteligencia emocional porque todo está depositado afuera y no solo es una máscara sino esta imagen de la persona bien trajeada y poderosa veamos brevemente los micromachismos Luis Bonino en España en los años 90 acuñó este tema puede ser que muchos hombres no hayamos ejercido violencia física o la hayamos superado y él dice bueno aguas pero persisten los micromachismos ¿qué podrían ser los micromachismos? comportamientos de un hacer de los hombres desde la mirada de los hombres ¿no? que son inofensivos de baja intensidad no son de mala voluntad ni son intencionales negativas y además están inscritas en tradiciones y costumbres que en México si vemos los refranes ahí veríamos muchas formas que sustentan estos micromachismos pero los feminismos de los años 80 y 90 dicen no estos son controles pequeños y cotidianos pequeñas tiranías terrorismo íntimo violencia blanda o suave que suena hasta contradictorio machismo invisible son formas de mantener las desigualdades y de mantener los privilegios para los hombres estas diapositivas se las debo a Mauricio Zavalgoite que las ha venido utilizando con sus estudiantes en la facultad de filosofía y letras y bueno lo que son realmente son tretas armas trucos que usamos para mantener la autoridad y para mantener esta parcela de hegemonía masculina están en una reunión de trabajo no sé si alguna de las mujeres les habrá ocurrido aquí donde la señorita Triggs dice algo muy interesante y su jefe dice que que buena sugerencia quizá alguno de los hombres le gustaría hacerla para que le hagamos caso y es una experiencia frecuente a las mujeres que lanzan una idea que luego es apropiada por algún por algún hombre y ahorita estamos viendo cómo traducirlas al español porque es otra vertiente no es la de Bonino de la bibliografía norteamericana que habla de cuatro mecanismos frecuentes en lo que son micromachismos que muchas colegas feministas dicen que no son tan micro el explaining el explicar lo que una mujer ya está entendiendo pero yo como hombre se lo tengo que ilustrar la tengo que compartir mi 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 sabiduría la interrupción voy hacia abajo la interrupción innecesaria incluso se ha medido que los hombres interrumpimos dos veces más que las mujeres la caricatura me voy a la derecha el bropeanting no me gusta la palabra el apropiarse de las ideas de las mujeres y quizá la más grave y que no es nada micro el convencerla o declararla como loca se imagina lograr que una mujer se considere loca inferior tonta que se apropie de ese concepto a partir de las interacciones realmente es bastante 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 serio si es que se se logra vamos a ver un video para ejemplificar esto y después del video perdón quisiera que discutiéramos unos 15 15 minutos en pequeños grupos es un poco de qué formas se encuentran estas masculinidades estos elementos de las masculinidades en su quehacer como parte del problema o sea esto que vengo diciendo que tanto está presente en el quehacer cultural como parte del problema y cómo podríamos convertir estos conceptos de igualdad de género de unas masculinidades más hacia lo hacia lo positivo como parte de la de la solución entonces vemos el el video dejo de compartir allá no se escucha no se escucha un día cualquiera en una alguna instancia alguna empresa alguna facultad invitan a una colega feminista a explicar estos conceptos a ver creo que a ver si se escucha bien a ver pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para hablar de aspectos gracias a ti este he recibido ciertos reportes de comportamiento poco favorable para las mujeres y por eso te agradezco que des esta charla Nancy yo digo yo perfectamente entiendo por lo que ustedes están pasando al final de cuentas crecí con puras mujeres y estoy casi seguro de lo que vas a compartir pero por favor adelante bueno para hablar de feminismo lo primero que tenemos que entender es que el machismo está arraigado en la estructura de la sociedad eso es para ti Omar checa bien lo que mandas por el celular que hay mis sexos ahí que tengo guardados bueno todos los hombres en mayor o menor medida tienen actitudes machistas y eso es sí pero bueno todos con todos porque acá mis ojos también tienen sus actitudes machistas bueno en realidad no se puede culpar a una mujer de tener actitudes machistas porque la mujer fue creada en una sociedad que beneficia al hombre por encima de la mujer sí pero ahí sí tenemos un punto porque machismo es machismo o sea yo no tolero machista no puedo tolerar un machista así sea mujer hombre perro gato paracaidista gay machista o sea no bueno porque a lo mejor vamos al primer concepto que es el concepto de manterropting ¿cómo? manterropting es yo creo que tenés que hablar más fuerte para que se escuche hasta allá ok manterropting es cuando un hombre interrumpe en repetidas ocasiones a una mujer hay estudios que demuestran que una mujer es interrumpida 130 veces más que el hombre escucha lo que ella está diciendo claro solo quería sí pero tienes que poner atención porque ella está hablando de cosas que usted ya sabe ah no sí eso desde luego solo que creo que el número es el número que no está bien no no está bien es el 130% casi el doble pero el doble ¿de qué podría ser la mitad? o sea depende de cómo lo veas yo creo que son cifras mundiales que van a ir pero te refieres al porcentaje o el número de repeticiones no es lo mismo 130 es 130 totalmente totalmente yo lo que sí seguro creo es que son cosas que pasan ¿no? sí y que han pasado eso seguro sí hay que tener mucho cuidado continúa continúa ok siguiente concepto es el concepto de mansplaining ¿de qué? mansplaining mansplaining es como un hombre se siente con el derecho de explicar lo que acaba de decir un hombre ya sí no no conozco muy bien el concepto ok o sea lo que Nancy quiere decir es que se trata cuando un hombre toma la palabra para explicar lo que una mujer acaba de decir o que un hombre explica algo que una mujer estaba explicando pero interrumpiéndola ¿no? igual absolutamente gracias a Nancy ¿no? que estamos aprendiendo estamos entendiendo a no repetir estas conductas sí 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 qué inteligente Juan Carlos qué inteligente o sea es inteligencia emocional o sea yo también tengo mamá tengo hermanas todos tenemos mamá sí caray hay que poner atención en todo eso ok el siguiente concepto es importantísimo porque es muy grave es el concepto de gaslighting ok es cuando un hombre disminuye a una mujer psicológicamente a tal grado de que la mujer empieza a dudar de sí mismo qué locura eso qué locura como un hombre le va a decir a una mujer que está loca digo a menos estuviera loca por ejemplo en mi casa mi mujer siempre tiene la razón siempre 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 no porque cuidado que no no más lo que tú digas no le sacas caso es un rato pero Nancy muchas gracias corazón bienvenido este bueno ahí está la prueba ahí está la prueba de los que dicen que las feministas son feas miren nomás esta güera que chulada y todas las feministas van tan guatas como todo sí pero bueno Nancy otra vez princesa gracias te pido que te retires vamos a decir muy bien ahora sí a lo serio ahí lo podemos parar bueno el que ustedes no son madres pero las felicito por ser mamacitas el profesor que dice lo primero que le veo a las estudiantes son los pechos las chichis decía él es lo primero que evalúa en sus estudiantes es realmente dramático este nivel el que celebra que haya tantas mujeres en clase con lo difícil que lleguen a las ingenierías y no realmente apoyan ese proceso preguntan que no es asunto de ellos si tiene novio o no entonces todo este tipo de situaciones también se dan en la Universidad de Veracruzana y voy a dar algún ejemplo de ello voy un poco más rápido les pido si me voy más rápido si podemos seguirlos hasta las 6 y 10 por favor para escuchar algunos comentarios de ustedes ya no quiero agregar más de lo que ha pasado en la UNAM ustedes son son conscientes en los diagnósticos que hemos hecho con autoridades de la UNAM reconocemos que no es solo un problema de género sino también un problema de generación si no nos queda más que decidir como autoridades no podemos batearla y la primera frase estamos enfrentando algo para lo que no nos no nos formaron muchos hombres y muchas mujeres se encuentran sorprendidos por lo que está sucediendo hay resistencias en los profesores cuando se habla de género a esos de las mujeres no el género tiene que ver con las mujeres y con los hombres y tenemos que avanzar en esa en esa dirección y aquí algunas preguntas ¿cómo estimular desde el trabajo cultural la participación de hombres la prevención de la violencia el cuestionar los mandatos y las ideas que sustentan la masculinidad? creo que es una pregunta muy interesante ¿qué podemos rescatar de los tendederos? la facultad de sociología en mi universidad mi amor ¿por qué tan solita? esa era una frase que antes era así como muy muy tradicional y parecía bien intencionada esta no es bien intencionada las niñas de falda que se sienten enfrente facultad de sociología hace tres años y claro luego no entendemos por qué hacen huelga las mujeres y porque no entendemos es por eso que hacen las huelgas un decano en una universidad de Chile me decía me subo al elevador y después del paro que hubo en su universidad y ya no sé dónde a dónde mirarse al techo o al suelo porque vienen con su ropa de verano y no sé hacia dónde mirar yo no supe realmente qué responderle porque estaba siendo muy franco y la respuesta me la dio el vicerector de Poza Rica de mi universidad dígale que mire hacia adentro es el momento en que los hombres debemos de mirar hacia adentro si no sabemos dónde colocar la mirada la palabra si no si tenemos obstrucción en nuestra escucha es un momento de transformación claro uno puede decir también las mujeres deben sí las mujeres están haciendo su tarea pero los hombres tenemos un rezago importante porque finalmente los hombres también seremos lo que hagamos para cambiar lo que nos heredaron es que mi papá me dijo tal mis hermanos mayores los maestros sí pero es un momento de decir esto me está sirviendo me está haciendo feliz me lleva hacia relaciones de igualdad o no y hay una serie de recursos no los voy a leer todos que en general las mujeres buscan mucho más y que quizá sería muy importante que pudiéramos reconocer los hombres la calidad de nuestras redes sociales y no hablo de Facebook ni de Twitter el autoconocimiento inteligir las emociones detectar qué estoy sintiendo y poderlo expresar sin violencia un pequeño apartado sobre paternidades que es un tema paternidades y corresponsabilidad ocho de cada diez hombres en el mundo será papá en algún momento de su vida y los otros serán hermanos mayores serán tíos serán maestros serán enfermeros serán médicos y a partir de qué aprendizajes llegamos a ese ejercicio tan importante que es la paternidad esta es una diapositiva del año pasado desde qué experiencia ejercemos esa paternidad cómo le fue a mi papá con el abuelo es incluso importante averiguar eso en qué condiciones fue niño fue joven y adulto mi papá en la relación con el abuelo si es que el abuelo estaba presente y pongo una galería de imágenes de diferentes formas de paternidad esta la oveja negra tremenda crecimos muchos quizá la gente más joven viendo al chavo del ocho huérfano y el otro padre soltero con una hija interesante este quizá no lo reconozcan en su calidad de padre es el actual agente 007 que lo pillan como dicen en España cruzando la calle con celular en mano y cuidando a su hija esa misma noche Pierce Morgan creo que se llama en CNN dice cómo el agente 007 007 emasculado ese es un aparato para emascular chivos o sea ese hombre que está cruzando la calle cuidando a su bebé no tiene testículos no es hombre lo cuestiona y tuvo una respuesta masiva de hombres cuidadores de sus hijos cuestionándolo a él claro del lado izquierdo ese es un verdadero hombre en esta lógica del lado derecho no es un verdadero hombre mentira total desde la conferencia de Beijing hay llamados a que los hombres participemos en todo el ámbito de la salud reproductiva todavía hay un vacío muy importante en el vaso del parto incluso a nivel de derechos y sobre todo en la crianza que en nuestra generación empezó creo que una participación distinta en la crianza y en las generaciones más jóvenes se está viendo un mucho mayor involucramiento de los papás cuando di un curso en la autónoma de Nuevo León una plática alguien de intendencia se me sacó y me dijo esta frase hoy aprendí que no solo de proveer dinero sino también cariño me gustó mucho y lo cito ahí el trabajo gráfico vean este cartel dejan que su hijo juegue a las muñecas no les da miedo que se vuelva ya saben cuál es la palabra que sigue ahí un buen padre desde ahí siendo papás abuelos tíos hay que incidir positivamente en el tema del cuidado este niño no está en riesgo de convertirse en homosexual está aprendiendo a cuidar se mencionó la pandemia en varios de los grupos y junto con la UNAM lanzamos el año pasado esta campaña los hombres en sana convivencia con tres ejes aumentando apuntalando el cuidado del cuerpo y la propia salud mental incluyendo el tema de las adicciones del lado izquierdo me relaciono con buen trato y sin violencia porque había reportes y sigue habiendo reportes de un aumento de violencia de los hombres que están de pronto encerrados como león enjaulado en la casa o sin trabajo y hacerse corresponsable de la creencia y el cuidado de la casa no estar en el plan de que bueno finalmente estoy sin trabajo y ella tiene que seguir haciendo todo el trabajo doméstico qué podemos hacer desde la cultura las artes la comunicación creo que muchísimas cosas aquí dos imágenes masculinas una de un migrante de Emanuel murió hace tres años artista jalapeño y esta escultura que refleja la culpa y el pesar aquí si es culpa de Caín después de haber asesinado a Abel de qué formas podemos influir positivamente desde estos ámbitos aquí va la primera trivia nos dice JJ Millas mi padre presumía haber sido el primero en fabricar un bisturí eléctrico en España aunque seguramente tomó la idea de una publicación extranjera recuerdo haberle visto inclinado sobre la mesa del taller efectuando cortes sobre un filete de vaca asombrado por la precisión y la limpieza del tajo no olvidaré nunca el momento en que se volvió hacia mí que lo observaba un poco asustado para pronunciar aquella frase fundacional fíjate Juanjo cauteriza la herida en el momento de producirla cuando escriba a mano sobre un cuaderno como ahora creo que me parezco un poco a mi padre en el acto de probar el bisturí eléctrico pues la escritura abre y cauteriza al mismo tiempo las heridas lo mismo se puede decir de la música del cine de la pintura las artes pueden abrir una herida pero al mismo tiempo tienen un efecto también sanador creo que es muy importante esta perspectiva y bueno yo la he vivido en los últimos dos años y medio surcando cruzando el taller de literatura memoria e identidad en talleres que hola Beatriz Cuellar ha generado también para hombres somos un grupo pequeño de hombres muchos se inscriben somos pocos los que llegamos desandando nuestra historia transgeneracional y hasta la historia reciente para entender por qué somos como somos y en ese ejercicio he podido ubicar las piernas piernas angulares ahorita quizás recuerden una clase específica de filosofía algunas de historia algunas de literatura pero recuerdo con mucha claridad algunas películas que vi en su momento algunos libros que leí alguna música que escuché alguna obra de teatro que vi sobre todo en el periodo de 18 a 22 23 años y que recuerdo con mucha claridad y que forman esta persona que soy yo me gustaría que cada quien hiciera este ejercicio también cuáles son las influencias centrales que permitieron empezar a tomar distancia con una serie de mandatos y que esto lo puedan lo podamos generar como está haciendo el área de cultura de la SIGU hacia por ejemplo los bachilleratos como ventana de oportunidad tratando de ubicar cuáles son las claves sobre las cuales se puede construir este extrañamiento de los patrones de desigualdad para construir patrones más igualitarios sabiendo que hay muchas desigualdades no solo la de género campañas como la hora H a la hora de la hora es una frase muy masculina es una campaña en Brasil a la hora de la hora el hombre con H conversa respeta y cuida colocando el tema del cuidado la actitud hace la diferencia otra campaña en contra de la violencia sexual mi fuerza no es para lastimar toman el elemento de la fuerza que es parte de la caja de la masculinidad si eres fuerte pero tu fuerza no es para lastimar cuando nadie me dijo que parara yo pude parar y estamos hablando de una escena candente que podría terminar en coito y ella dijo que parara yo puedo parar y no va a pasar nada no sabía que estaba sintiendo ella mi fuerza me da para preguntarle y quizá tenga suficiente fuerza como para escucharla y si tiene que ver conmigo pues tomar cartas en el asunto dialogar negociar la campaña de la fuerza entonces vemos como también a través de la comunicación podemos generar relaciones de igualdad los logotipos ese logotipo lo conocerán es el de UNICEF ahí está la mamá una mamá africana con su bebé y este es un logotipo alternativo que que mandó a hacer Michael Kaufman se lo presentamos a un grupo de personas de diferentes agencias de la ONU de las Américas en Panamá el papá pónganlo atrás en color más claro pero pongan al papá si en tema de la infancia y la respuesta fue no sabe lo difícil que es cambiar un logo bueno les damos 10 años han pasado 10 años y no han cambiado el logo si el IMSS no incluye al padre en su logo pero el Issste si y empresas como Chedraui también la familia se pone de acuerdo y están todos con el con el con el con el carrito pero el IMSS no es el el estado nación cubriendo a la mujer que está dando pecho en una visión materno infantil que no incluye al padre vean que creatividad de un cartel creo que este es 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 de aquí de de México el tema de la felicitación para el el 8 de marzo una un estudio esta es una de las tarjetas que se sacaron para la campaña hombres en sana convivencia basada en una investigación que hizo Félix Nava de Chihuahua pero aquí en Veracruz ubicando no parejas que violentan también las ubicó pero sobre todo parejas que no viven violencia parejas en donde las los conflictos no se dirben violentamente en general y le preguntó a las mujeres y eso sirve de lista de cotejo los hombres que no violentan según esas mujeres escuchan se adaptan a los cambios entienden y aceptan diferentes situaciones de pareja son flexibles expresan con claridad sus deseos se dan espacios para sí mismos comunican están dispuestos a aprender pueden cambiar de opinión conversan y retroalimentan vean que interesante es no está fuera de de alcance del mundo de los masculinos quiero cerrar nada más lanzando una propuesta en Veracruz hace ya unos casi 10 años llegó una delegación de la universidad de Nantes planteando la posibilidad de una maestría en salud arte y comunidad afirmando que desde el arte se puede no sólo entender mejor los problemas de salud sino también promover soluciones con diferentes grupos poblacionales entonces tenemos a Silvia que desde la literatura trata de dar cuenta de la experiencia transexual tenemos a Ale que desde el canto trabaja autoconocimiento y autoestima con un grupo de jóvenes ella siendo psicóloga también otro psicólogo que utiliza el teatro invisible para evidenciar la homofobia entre universitarios Gabriela que desde el trabajo textil hace un trabajo con mujeres rurales el tema fortaleciendo la identidad desde la danza el trabajo con mujeres rurales el tema del empoderamiento y la apropiación del cuerpo en Campeche Marizún hace un trabajo con artes visuales con población desplazada recuperando la historia histórica y cultural y Diego trabajando el tema de la narrativa en el proceso salud de enfermedad nada más quisiera lanzar como la idea cómo se vería una maestría o una especialidad en igualdad de género artes y comunidad lanzo la idea creo que obviamente me parece muy obvio que la igualdad de género habría que estar impulsándola más conscientemente desde el campo artístico esta es la segunda trivia lo que tienen en común estas cinco mujeres y no voy a afirmar que es el factor causal más importante pero lo que tienen en común es la presencia de un padre que apoya que respeta que apuntala en los cinco casos está el presidente y aquí tenemos la foto de Malala con su papá que la apoyó desde muy chica para recibir una educación básica y eso casi le cuesta la vida Malala hace menos de seis meses terminó ya su doctorado en Oxford en temas de derechos humanos y por poquito no vive para contar el cuento tres ejes para la abordaje integral con varones es cuestionar el poder creo que es importantísimo y que los hombres también cuestionemos el poder pero reconociendo los costos y el dolor que supone para mujeres y también para los propios hombres y lo que todavía no queda muy claro es reconocer para los hombres las ventajas del cambio hacia la igualdad porque esas ventajas no están tanto en lo público sino están más en lo privado en lo íntimo en nuestras relaciones más importantes vamos a pasarles una copia de este documento la agenda suma por la igualdad ahí pueden ver un trabajo desde la sociedad civil en la asociación con la universidad de Guadalajara una agenda de políticas públicas dirigidas hacia hombres a los hombres que estamos aquí presentes les pido que hagamos un autodiagnóstico en relación con la igualdad de género en donde me coloco desde lo abiertamente hostil pasando por toda una serie de variantes y ojalá que la mayoría estemos más allá de abrumados que podamos estarlo que estemos curiosos implicados implicados estamos porque llegamos hoy activos y de pronto estaremos preparados para liderar en la medida en que nos formemos ahí está Virginia Woolf desde la SIGO planteamos cuatro ejes que ya escucharán ustedes muy pronto lo que es prioritario es la atención a los hombres acusados y señalados de ejercer diferentes formas de violencia esa es la principal necesidad pero también el trabajo preventivo con hombres de acuerdo a la metodología de los grupos reflexivos la promoción de la igualdad sustantiva en el trabajo con hombres que ahí ustedes entran con un lugar muy importante y el impulso de la corresponsabilidad en el cuidado no sólo la patrón sino la corresponsabilidad en el cuidado y cierro con este chamaco podía ser el mismo niño que vimos en el cartel pero años después esta imagen no la he visto en México sale a la calle con su papá en un domingo con una bicicleta con los dos colores que se supone que son esencialmente masculinos o femeninos a pasear a su bebé así me dijo él está aprendiendo a cuidar no tiene nada que ver con que se esté desviando de alguna norma de lo masculino está aprendiendo a cuidar y al cuidar a otros yo también me cuido cierro con esto y algunas fuentes en donde pueden encontrar más información ay perdón si me sobreprogramé de diapositivas pero era una oportunidad muy importante que pudiera dialogar con ustedes y ahora sí quiero escucharles dejo de compartir y gracias Gabriela por esta distribución de grupos y la coordinación gracias bueno pues vamos a bueno primero comentarles que ya está el link al documento que nos comentó Beno en el chat por si quieren bajar el documento para que puedan profundizar el diálogo y la lectura sugerida y y y y y y y y y